Casandra Allá al pie de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya su labor Ahí me pasen los años Allí encontré Mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron Y a mi ilusión Corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Me vi alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Y echa de consentimiento Casandrita Y sigue la dinastía De la prima Mal ayer los ojos negros Que me endulzaron Con su mirada Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Corazón Corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Allí al pie de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Jesús La voz Ahí quedamos Casandrita y Amel Gustazo de veras Que bonito de veras hija Felicidades Mi padre Mis hermanos De veras Sus amigos Ganaderos de la Sierra Y la dinastía sigue Sigue pa' adelante Sigue pa' adelante